¿Qué es la producción petrolera argentina? Y en Arsa y con intervención nuestra y otras empresas seguramente de Suramérica y otras partes, nosotros podemos y debemos, creo que es un deber para nosotros, enviar crudo adicional a Argentina. Pudiera ser de la participación de YPF en los campos que ya están produciendo a la faz del Orinoco y una parte de ese petróleo llevarlo allá para, bueno, con eso nos ayudamos nosotros, tenemos más presencia en Argentina, el comercio se incrementa aún más y ustedes van disminuyendo la erogación de divisas en tamaña magnitud de 11 mil millones de dólares.